¿Qué tal? Dice, haber tratado así al abuelo, eso no se hace, dice Tacuacín. Colombia, los bendicen, dice, encarnación Isaza, El Salvador Isamacín. Dice, por eso cae mal la menta, sacó el señor, dice. Si es tú, si es decirle que digo yo, dice El Salvador Isamacín. Luis Gómez, no le hagan caso a esos del 4K, son muy prepotentes. Dice, ahí anda el peluche ya, cobrando por bailar, dice, Juan Alfredo, una buena. Estamos peluche desde Ecuador, saludos, dice, Mireli, te ama, te ama y... Saludos al colacho, dice Yolanda Sarmiento. Patrón, por favor, dármele 5 dólares al abuelo que me maltrataron. Yo llego más tarde, dice, no cargo vueltos, Tacuacín, ahora sí me jodí. Ahora me voy a quedar mal con vos porque no cargo vueltos, fíjate. No cargo vueltos. Dice, está mi coliflor peluche, dice, mini switch. Mirella Solano Redondo, me encanta verlos. YouTube, dice, Mirella, el rincón 503, dice, el que sacó el señor. Fue la señora, está, no ofendan, dice. Yolanda Armada, Jorge, dale mis saludos al peluche desde Argentina, dice. Ahí estamos, juditos, al peluche. Saludos a Tacuacín, feliz tarde. El señor de peluche se tuvo con Santa Neca, dice, Mirella Tamay. Dice, García, la señora Jaira, con mi siempre alejado. A los demás viejitos de ella, siempre sacan los demás, dicen aquí. ¡Hey! Ya me cayó mal la señora, dice, como discriminó el señor. Solo por salir en el canal de los 343, tenía un mejor concepto de ella. ¡Ala! Saludos y bendiciones, dice Mauricio Trujillo. ¡Bienvenido y bendiciones! ¡Uy! ¡Ey! ¡Llegó tarde! ¡Fue otra, peluche!